En las últimas horas, la cámara de Metro TV ha captado varias emergencias que han ingresado al Hospital General del Sur. No lo vaya a tocar de un solo porque te trae quebrada la pata ahí. Vamos rápidamente, el pie ahí, miren ustedes, el vocablo hondureño, donde en estos momentos ahí viene totalmente mal, ahí quejándose el muchacho. Metámoslo rápidamente, metámoslo rápidamente. Ahí estamos presentes, informando ya, entrando hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur, ¿verdad? ¿Dónde vemos a este joven? ¿Dónde vemos a este joven ya? En el Metro TV, el canal de la familia, en estos precisos momentos, estamos buscando la camilla correspondiente, donde pueden visualizarla ahí ya lista, para poder auxiliar, para poder auxiliar ahí rápidamente. Vamos, ahí podemos ver con detalle ya rápidamente agilizando el trámite, donde accidentes tras accidentes vienen al Hospital General del Sur. Accidentes en Asomplá, ahí estamos visualizando. ¿Se reparo la moto más? ¿Ustedes lo auxiliaron más? Sí, nosotros venimos de Santa Cruz de Marcovia de enterrar a un tío mío. Ah, ¿y venían ustedes haciéndoles el favor para...? Pues miramos así al montón de carros, y usted sabe que el temor ahora a la gente no le gusta tocar a otros. ¿Solo lo miraban como el chino? Imagínate, vamos rápido, vamos rápidamente en estos momentos, miren ustedes, donde sufrió accidente en motocicleta, rápidamente ya ingresarla adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Ahí, carretera que conduce hacia Marcovia, ahí por Asompláfano está... En efecto, compañeros, en estudio de Metro TV, el canal de la familia, en estos precisos momentos, vemos ahí dos vehículos que han impactado en el mero cruce. Y el que conduce hacia Marcovia y el que conduce al centro de Choluteca, enfrente de las instalaciones de Erco. Ahí estamos visualizando, ¿verdad? Ya me imagino que ya arreglaron ahí la situación de lo que ha pasado en estos momentos. ¿Verdad? Estamos viendo con detalles siempre el halcón santo informando desde el lugar de los hechos, estamos presentes, miren ustedes, se han impactado ahí. Así es, compañeros, en estudios de Metro TV, el canal de la familia, en estos precisos momentos, vemos el traslado de un niño que se quebró su mano. ¿Cómo se quebró la mano el niño? Andaba haciendo pipí él. ¿Andaba en el baño? Sí. ¿De dónde lo traen? En el Boquerón, San Marcos de Colón. San Marcos de Colón. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene aún 13. 13 añitos, vamos rápido ahí. Miren ustedes, en estos momentos estamos visualizando ya la entrada de este niño donde haciendo pipí, dice ahí, andaba en el baño, donde en estos momentos ya lo trajeron desde San Marcos de Colón. Con trabajo de Alcón Santos para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.